El músico chileno Nano Stern grabó un disco muy particular, muy emblemático, que se llama Nano Stern canta a Víctor Jara. Lo grabó en el aula magna de la Universidad de Santiago de Chile y viene a presentarlo a Buenos Aires este viernes en el Teatro Ópera, justamente con todas las acciones que acompañan la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile y también del asesinato de Víctor Jara. Los desafíos son múltiples, pero hay herramientas. Vos aprovechas mucho las redes sociales para llegar, para estar con las juventudes, para acercar estos mensajes. ¿Crees que hay como un compromiso extra de los artistas en tratar de ser puente de esa historia para llegar a las nuevas generaciones? Es que la música en particular tiene esa capacidad de emocionarnos colectivamente, entonces es un elemento que construye comunidad, que construye redes, mejor que nada, yo creo, ¿no? Mejor que cualquier discurso, no es una cuestión intelectualizada, nos hace vibrar directamente y por otro lado es el resultado de nuestra historia. Entonces en las canciones está, como dice León Geco, ¿no? Todo está guardado en la memoria y las canciones son el vehículo que la entrega de mejor forma, creo yo. Víctor Jara, para vos, ¿qué significa? Bueno, un referente en lo estético como artista, como creador, pero en lo ético también como ser humano, ¿no? Una persona de un compromiso absoluto con su tiempo, con su gente, con su pueblo y que tuvo que pagar el precio mayor, digamos, por cantar, como él mismo decía, por cantar las verdades verdaderas. ¿Qué recordás en la piel, en el corazón de ese momento en que estuviste, en el aula, en la Universidad de Santiago de Chile, cantando a Víctor Jara? Una cercanía muy fuerte con estas canciones, ¿no? Sentir que no están allá en la historia hace mucho, mucho tiempo, sino que son canciones que hablan de nuestro cotidiano todavía, ¿no? Que nos hablan desde muy cerca. Hay una canción en particular que se llama Luchín, que es la historia de un niño, una historia verdadera. Víctor Jara adoptó a este niño en unos trabajos voluntarios, se lo llevó a su casa. Bueno, en fin, todavía vive, Luchín, no es ni tan viejo, 50 y tantos años. Y poco tiempo después de grabar el disco, ahí, en el aula magna, me llega un mensaje de Instagram. Hola, soy Luchín, escuché el disco, me emocioné profundamente, te agradezco por traer las canciones de Víctor. Yo no podía creer, o sea, decía, ¿en qué, cómo? Y eso me hizo pensar, bueno, son canciones que literalmente están vivas y viven entre nosotros. Jugaba el niño Luchín con sus manitos morados.